Este es CNC Noticias. Pasarela de moda y todo esto lo vamos a descubrir a través de este reportaje especial. Cartago no solamente es reconocida como la tierra del sol más alegre de Colombia, sino que además por ser la cuna del bordado, lo que hace que los cartagüeños se sientan orgullosos de que el mundo conozca la pasión y el amor que hay en cada tambora y puntada en mano. Realmente nos sentimos muy complacidos todos por cuanto se le ha dado una importancia a rescatar los bordados, las artesanías y todo lo hecho a mano, lo cual caracteriza a la gente, a las mujeres y a los hombres de Cartago. Tradición que ha pasado de generación en generación, por lo cual durante tres días se vivió con mucha alegría la ruta del bordado 2019. Este año las redes sociales sirvieron para que muchas personas, a través de los influenciadores, conocieran acerca de este arte. Estoy mostrándole al mundo entero en mis redes sociales de qué trata la capital del bordado, qué es lo que están haciendo y que detrás de un bordado no hay unas máquinas, sino muchas manos de maestras artesanas. La Ciudadela del Bordado contó con la exposición de 40 puestos donde las manos artesanas de las bordadoras dejaron ver su creatividad, diseños en prendas de vestir y accesorios para que propios visitantes quedaran maravillados con sus creaciones. Cada stand tiene una sorpresa, cada stand tiene un diseño, cada stand tiene algo especial que mostrar. Todo me parece que el rescate de las tradiciones es lo que le ha identidad a un pueblo y lo que están haciendo aquí es eso, rescatar una tradición, rescatar un arte, no solamente para unas personas que ya la conocen, digamos personas adultas, sino los jóvenes, los jóvenes son los que tienen que seguir con la tradición. Amigos, y continuamos en esta Ruta del Bordado 2019 en Cartago y bueno, estamos en una de las actividades que es el Maratón del Bordado, donde alrededor de 200 personas están ahí bordando. Acá tenemos, hola amiga, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿en qué consiste tu bordado? Este bordado, muy buenas tardes, consiste en que estoy haciendo la peatonal de la calle 13, esa puntadita es una puntadita pasada, que es delgadita, estamos haciendo esta casa grande con una puntadita pasadita. Pero no solo las mujeres tuvieron la oportunidad de bordar, sino que también los hombres demostraron que este arte no distingue género. Pues me siento muy contento de estar acá participando del concurso del bordado, porque me gusta mucho, porque ancestralmente me lo han enseñado pues mi familia desde pequeño. Mira, es para mí un orgullo nacional saber pues que soy parte de los hombres bordadores de Cartago, porque no soy el único, hay muchos los que también bordan y es muy rico, es muy entretenido y es muy maravilloso estar entretejiendo lazos para decorar una prenda y darle pues armonía a un pedazo de tela con solo hilo. Este es un evento incluyente, por lo cual la comunidad LGBTI también estuvo representada. Para nosotros como comunidad LGBTI también sería como para mostrar que no solamente servimos para lo como dice la comunidad ser trabajadores sexuales o peluqueras, no, nosotros podemos hacer todo lo que queramos y nos propongamos en la vida. Y lo más esperado fue el desfile de moda donde los diseñadores y artesanos pudieron mostrar sus piezas increíbles ante todo el público que asistió de forma masiva a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Cartago. El senador Roy Barreras estuvo presente en la firma del acuerdo donde los candidatos al Consejo y Asamblea Departamental del partido Colombia Renaciente se comprometieron a trabajar por el fortalecimiento de la paz en la región. Yo creo que es muy importante en lo que para nosotros es el posconflicto que las regiones colombianas sean gobernadas por personas que tengan sensibilidad humana, sensibilidad social, que tengan experiencia para gobernar, que no improvisen, que no sean aprendices. De igual forma señaló que tanto Jorge Iván Ospina como Clara Luz Roldán cuentan con el potencial necesario para ser electos como alcalde de Cali y gobernadora del Valle respectivamente. Jorge Iván Ospina es un hombre que ha gobernado Cali y lo ha hecho bien, volverá a gobernarla con corazón y con conocimiento. Y Clara Luz es una mujer que ha demostrado resultados, es una mujer con capacidad ejecutiva. Son las mejores opciones para que tengamos gobiernos tranquilos y firmes que permitan mejorar la calidad de vida de los caleños y de los vallecaucanos. Por su parte Jorge Iván Ospina y Clara Luz Roldán también firmaron el acuerdo ya que aseguran que la paz es pilar fundamental en su programa de gobierno. La reconciliación, la reintegración, la inversión en las zonas donde el Estado no ha hecho presencia, el desarrollo de una era de paz para que la vida no sea vulnerada es el propósito fundamental del acuerdo acá firmado. A nosotros nos honra participar del mismo y no hay duda alguna que trabajaremos para que Cali sea una ciudad que se emancipe de las violencias y conquiste su propio escenario de paz. Hoy lo único que mostramos es que somos consecuentes con lo que hemos venido haciendo a través de nuestra carrera y de nuestros espacios públicos y ahora aspiramos llegar a estos cargos de elección popular para continuar trabajando por la paz de Colombia. Formalmente, Colombia Humana ratificó su apoyo a Griselda Yanet Restrepo como candidata a la gobernación del Valle del Cauca. Este respaldo se suma al del Polo Democrático Alternativo. Allí, sentado frente a todos los medios de comunicación, hizo presencia el senador Gustavo Petro, quien señaló que esta decisión se tomó por el bienestar del Valle. La democracia implica la pluralidad política. Por tanto, la convergencia que se ha organizado en esta mesa, no solamente es el de las fuerzas que quieren la paz en Colombia, sino es el de las fuerzas que quieren la democracia en el Valle del Cauca. Queremos derrotar a Dilian para que haya democracia y pluralismo en el departamento del Cauca. Otro de los que estuvo presente fue Ferney Lozano, quien declinó su candidatura para apoyar a la representante del movimiento El Valle de su Gente. Con el equipo de trabajo del Polo y de la doctora Griselda Yanet y la Colombia Humana para sacar adelante esta propuesta. Y esperamos que otros sectores del Valle del Cauca nos acompañen en este ejercicio como seguramente va a ser. Por su parte, la protagonista de esta historia, Griselda Yanet Restrepo, agradeció el respaldo de estas organizaciones políticas al tiempo que señaló que trabajará para que el Valle del Cauca vuelva a ser próspero. Quiero agradecer de manera especial la presencia, la adhesión pública hoy de la Colonia Humana, agradecerle a Gustavo Petro su presencia hoy en el Valle del Cauca. Me alegra la adhesión de la Colombia Humana y tenga la certeza que no voy a ser inferior a ese enorme compromiso y responsabilidad que estoy asumiendo hoy con los vallecaucanos, pero también con usted, con el equipo de la Colombia Humana que ha confiado en nosotros. Padres podrán intercambiar tiempo de licencia para cuidar de sus hijos recién nacidos. Así lo contempla un proyecto de ley que permitirá que los padres sumen y redistribuyan libremente los periodos actuales de licencia de maternidad y paternidad. Este es un proyecto de ley que tiene dos propósitos. El primero, reducir incentivos para la discriminación laboral contra las mujeres. En Bogotá y en el país hay 5% más de desempleo femenino que masculino. Las mujeres ganan en promedio 21% menos que los hombres y una de cada tres afirma que le han solicitado prueba de embarazo cuando ha aplicado un proceso de contratación de personal. Ese es el primer propósito. El segundo es promover nuevos roles masculinos en donde los hombres, como lo somos hoy en la práctica, tengamos mejores herramientas para participar de la crianza de los hijos. El tiempo de licencia de maternidad o paternidad actual se podrá sustituir por el doble, realizando trabajo de medio tiempo y en el marco del teletrabajo. Por eso con el proyecto de ley de licencia parental compartida, haremos posible que hombres y mujeres puedan intercambiar sus días de licencia de paternidad y maternidad. Los hombres tienen derecho a ocho días, las mujeres a 18 semanas. Obviamente debe mediar mutuo acuerdo que ninguno de los miembros de la pareja tenga antecedentes de maltrato intrafamiliar o incumplimiento en pagos de alimentos y que haya autorización expresa por parte del médico tratante de la madre. En un momento histórico, cuando se conmemoran los 200 años de independencia de Colombia, se celebró la cumbre de gobernadores Bicentenario por la Niñez, en la que el presidente Iván Duque ratificó su solicitud de trabajar con los entes de control para que haya cadena perpetua para los violadores de niños y niñas. Y por eso hoy, acá ante ustedes, apreciados gobernadores, ratifico que nuestro gobierno va a trabajar con toda su fuerza, con el apoyo de todas las instituciones, para que tengamos la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en nuestro país. En este encuentro convocado por la Federación Nacional de Departamentos, el gobierno nacional y los 32 gobernadores firmaron un pacto por la niñez. Sin duda condenamos todos los actos de violencia física, psicológica, que han utilizado contra nuestros infantes. Pareciese que este fenómeno se multiplica cada vez más y lo que sí queremos es hacer un alto en el camino, acompañamos las propuestas del gobierno nacional en esta materia, inclusive en tramitar legislativamente la pena de muerte a abusadores sexuales de niños y niñas. Es muy importante que en este pacto por la niñez nosotros estemos aquí y que todos los gobernadores nos hayamos comprometido a formar este pacto y que nosotros entendamos que la niñez es el presente que tenemos, es el presente que hoy nosotros debemos darle la relevancia que se necesita y que entendamos que los gobernantes actuales y los que vienen pueden seguir apostando a una niñez que requiere de un futuro mejor. Estamos entonces en esta cumbre avanzando en los temas de infancia, niñez y adolescencia y en un gran pacto para trabajar por los niños que son nuestras generaciones y para que efectivamente no se vulneren sus derechos, dado que los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes prevalecen sobre los demás derechos establecidos en la Constitución. El presidente Iván Duque junto con los mandatarios departamentales cierran cumbre bicentenario y conmemoran los 200 años de independencia de Colombia reafirmándole a los niños el compromiso de su protección y la lucha de sus derechos. ¡Gracias! 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 En el operativo se efectuaron tres diligencias de registro de allanamiento, dejando como resultado cinco personas capturadas por orden judicial. El día de notar que esta organización estaría bajo la dinámica criminal de usourcing o subcontratación de actores criminales a cargo del grupo delincuencial organizado Los Flacos, que le darían alquiler sectores factibles para el tráfico de estupefacientes. El principal modus operandi de esta organización era la distribución de los sinógenos en dosis mínimas con el fin de no ser capturados con grandes cantidades de estupefacientes por las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes. La Policía Nacional, de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, desarrolla una operación en el municipio de Cartago que permitió la captura de seis integrantes de la estructura criminal Los Flacos, capturando a uno de sus cabecillas principales, conocido como Nelson Mosquera, reconocido como Asprilla. Se dedicaban al tráfico de estupefacientes, también generaban homicidios selectivos por el control territorial. Se le imputan los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Dado a los graves hechos, a su amplio prontuario y a su accionar delictivo, les fue dada la medida de aseguramiento intramural. Seguiremos trabajando de manera decidida, de manera constante, para seguir afectando esta estructura hasta lograr su desarticulación. Se logró establecer que estaban de alincuencia recolectadas aproximadamente en ventas de estupefacientes 20 millones de pesos mensuales. En los allanamientos se logró la incautación de 150 dosilistas para su distribución, 178 mil pesos en efectivo producto de la venta de alucinógenos y la inmovilización de una motocicleta implicada en varios hechos delictivos de esta localidad. Capturados fueron puestos a disposición de autoridad competente con el fin de responder por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Hernando José Rentería llegó hasta las instalaciones de la Fiscalía junto con su yerno para dar a conocer la desaparición de su hija Gina Marcela Gamboa, bonilla de 17 años de edad, y la de su hija Angie Marcela Gamboa Bonilla, de 8 meses de nacida. Según lo manifestado, la mujer salió de casa con la pequeña del barrio Nuevo Amanecer. Día viernes, a las dos y media de la tarde, estábamos en la casa, y en un momento y cuatro ella salió con la niña, y en ese día no ha llegado más. Nos dimos cuenta, nos dimos noticias de ella, el día domingo, como las dos del día, que me llamó el yerno, que ella le había llamado a él, dijéndome que ella estaba bien. Entonces le digo al yerno, que me dé el número, que ella llamó para yo, coge para yo llamar a esa persona que le regaló este minuto. Las investigaciones de las autoridades arrojaron que la joven estaría presuntamente en la ciudad de Tuluá, en cercanías a la galería. El rumor terminó siendo cierto al comando del séptimo distrito en reemplazo del teniente coronel Eliseo Suárez, quien pasó sin pena ni gloria por el comando. Llegó un nuevo oficial de la institución. Se trata del teniente coronel Miguel Vargas. Nosotros venimos de trabajar de la Policía Metropolitana de Santa Marta. Llegamos al distrito de Policía Roldanillo, cuarto distrito, en el primer semestre y pues ahora acá en el municipio de Cartago. Obviamente las expectativas son muy grandes. Sabemos el reto que tenemos con esta jornada electoral que se avecina en estos meses y pues obviamente el tema de seguridad es prioritario, no solamente para la policía, sino sé que para todas las instituciones y sabemos que de la mano y el compromiso y colaboración de la comunidad cartagüeña nos van a dar mejores resultados en materia de seguridad. Pero además, mencionó el oficial, se enfocará por fuera de lo operativo y preventivo en el trabajo social. Claro que sí, nosotros tenemos un cronograma de visitas a los diferentes líderes sociales, a los diferentes líderes comunales, participación de los diferentes barrios, obviamente conociendo la problemática, es una actividad que nos sirve para conocer problemática de fondo, de raíz, problemática real y pues obviamente el comando de distrito y toda la policía de Cartago. Las directivas de la multinacional PRODECO anunciaron a través de un comunicado el despido masivo de un importante número de empleados. Desafortunadamente, este proceso resultó en la reducción de un número importante de roles directos en la organización. Esto incluye calenduritas y todo el grupo PRODECO. En la intervención de uno de los voceros de la organización, aseveró que la decisión obedece a una reestructuración y a acuerdos comerciales existentes en la mina Calenturitas, ubicada en el centro del Cesar. La gente que fue impactada por estas reducciones fueron notificados el día de hoy. Nos empatizamos con esos empleados afectados por esta decisión y nos proporcionaremos apoyo durante este proceso. La gente que fue impactada por estas reducciones fueron notificados el día de hoy. Nos sumamos a los sentimientos de estos empleados afectados por esta decisión y vamos a proveer el soporte durante este proceso. All employees will receive further updates from their line leaders over the coming days as to the new company structure and the role definitions. Further to the revision of operational and business structures, we will be able to continue operating responsibly in line with our values, commitments and legal obligations to ensure the current and future sustainability of our operations. Todos nosotros vamos a recibir constantes actualizaciones de nuestros líderes acerca del futuro y la organización de nuestra compañía. Vamos a hacer una revisión operacional y de estructuras de negocio y seguramente vamos a poder continuar operando responsablemente en línea con nuestros valores. Es de anotar que el grupo PRODECO es propiedad de la multinacional Suiza Glencore y comprende las operaciones en Colombia de extracción de carbón térmico en la mina Calenturitas y en la mina La Jagua en el Cesar, transporte del mineral por vía férrea y su exportación por la sociedad portuaria Puerto Nuevo en Ciénaga Magdalena. Esos cambios incluyen la revisión del plan minero y de la flota que lo acompaña, la revisión de los acuerdos comerciales existentes que tenemos y todos los arreglos de soporte, una realineación del plan de mantenimiento y de su departamento para proveer la estructura que realmente se necesita. Al cumplirse un año de trabajo del presidente Iván Duque, congresistas los rajan en su gestión, mucho viaje y poco de gobierno. Un primer año siempre tendrá en los detractores mucha cosa negativa por mostrar, muchas acciones positivas por parte del gobierno para mostrar. La gran verdad es que Duque recibe un país polarizado, creo que dentro de sus equivocaciones es quedarse patinando en un acuerdo de paz que ya venía funcionando. Ha cumplido en los temas económicos de una manera prudente lo que la economía local y la influencia internacional lo ha permitido. El balance es sumamente negativo, sin agenda legislativa por iniciativa del Ejecutivo, sin mayor ejecución del presupuesto y con todos los problemas acrecentándose, además sumado a la tragedia del asesinato de líderes sociales y de excombatientes firmantes del acuerdo de paz por los que el gobierno no responde. Si le da prioridad a la sociedad colombiana, si le da prioridad al país, si defiende la vida y los derechos de los ciudadanos, pues yo creo que muy seguramente va a mejorar en las encuestas. Mientras tanto, pues seguirá siendo un mal presidente. Este gobierno es un desastre. Que Duque está en la China y seguramente celebrando los 50 años de haber estado en la luna. Esto es una cosa de un país que él se imagina desde China y desde otras partes del mundo y otra cosa del país que se está viviendo aquí. El presidente Duque recibe elogios afuera por los acuerdos de paz, pero se niega a aceptarlo internamente en Colombia y no se ha dado la aplicación de los acuerdos de paz. Y nos hemos dedicado más bien a hablar de Santrich, de la JEP, a defender a Venezuela mientras los campesinos están sufriendo el resurgimiento o la resiembra de cultivos ilícitos. Están volviendo los grupos armados al margen de la ley y en las calles de Colombia no se siente la seguridad ni se siente la prosperidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!